Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas Pokémon Arceus. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior llegamos hasta la Costa Cobalto, esta nueva zona Pokémon. Nos estuvimos haciendo con Pokémon muy poderosos, unos cuantos alfa, y además conseguimos evolucionar por fin a nuestro Quilaba en el nuevo Tiplosion Disui. Y hay una cosa que no vimos en el capítulo anterior, y que me he dado cuenta desde aquí. Este Tiplosion gana el tipo fantasma. Es un Pokémon de tipo fuego fantasma, lo que quiere decir que más adelante podremos enseñarle algún tipo de ataque del tipo fantasma, como por ejemplo, Bola Sombra, ¿no? Imagino que lo podrá aprender, o algo así. Puede ser muy bestia, ¿eh? Y algo que me habéis comentado vosotros es que mirase bien sus movimientos, y efectivamente, fijaros lo que le puedo enseñar, chicos, ¡lanza llamas! Este Tiplosion no va a ser una tontería, ¿eh? Va a ser una auténtica bestia. Un atacante especial. Ya tenemos al Machoke para atacar por el lado físico, y tendremos a Tiplosion para atacar por el lado especial. Así que va a estar bastante bien. Voy a enseñarle lanzallamas. Le cambiamos, por ejemplo, a ver... Tengo muchísimo ataque especial con Tiplosion, mucho más que ataque, así que no estaría mal tener un montón de ataques especiales, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar a Asquaz, aunque Rueda Fuego sea físico, y no me rende tanto utilizarlo ya teniendo lanzallamas, sinceramente. Y le voy a enseñar también Infortunio, ataque de tipo fantasma, que causa el doble de daño a los objetivos que tienen problemas de estado. Como podamos enseñarle a Tiplosion algo como fuego fatuo para quemar al Pokémon al que nos enfrentemos, este ataque atacaría con un 130 de potencia. ¿Pero sabéis la barbaridad que es esa? Más el Stab, ganamos más potencia por ser del tipo fantasma. Es que podemos destruir. Es que este Pokémon puede destruir, literalmente. Le voy a quitar Rueda Fuego. Ahí está. Y tenemos lanzallamas e Infortunio como ataques poderosos ahora mismo. Y no está mal, ¿eh? No está nada mal, tío. Perfecto. Hoy tengo una misión para este vídeo que no sé si voy a poder conseguir. Yo lo voy a intentar. Pero tengo muchas ganas de que este Titán, esta gran bestia que tenemos, evolucione a Machamp. ¿Cómo puedo evolucionarle a Machamp? Consiguiendo el cable, un objeto de evolución, que me costaba mil puntos de estos que obteníamos recogiendo objetos perdidos. Me he dado cuenta que en este mapa, donde nos encontramos ahora, hay tres objetos perdidos. Son como estos saquitos que estáis viendo aquí. Objeto perdido de Avelina. Tengo otro aquí arriba. Objeto perdido de Ricardo. Y tengo otro aquí. Objeto perdido de Norman. ¿Y cuántos puntos tengo? Porque creo que lo podía mirar eso. Mira, desde aquí. Tablón de objetos perdidos. Tengo 769 PG, ¿no? Que son los puntos estos que obtenemos al recoger los objetos perdidos. Si conseguimos llegar a mil, puedo evolucionar a Machamp en Machamp. Y entonces ya... ¡Madre mía! ¿Qué equipo estamos haciendo, chicos? ¡Cómo mola este juego, tío! ¡Qué equipazo estamos haciendo! Es que vamos a ser muy poderosos. Por cierto, creo que en mis objetos... ¿Dónde están mis objetos? Tengo algún saquito de estos. Voy a utilizar el polvo de esfuerzo para mejorar el ataque especial de Tiplosion. Ataque especial. ¡Pum! Más ataque especial. ¡Pum! Dios mío, le estoy chetando ahí un poquito de velocidad. ¿Por qué no? Para ser más rápido. ¿Cuánto ataque especial tengo con Tiplosion? ¿Cuánto tienes, amigo? Tiene que tener muchísimo. ¡181! Al nivel 36, ¿eh? Al nivel 36, 181 de ataque especial. Es que tenemos naturaleza a favor encima. Tenemos naturaleza a favor que me sube el ataque especial y me baja la defensa. Aguantamos un poco menos, pero hacemos muchísimo daño. Menuda bestia, Tiplosion, tío. ¡Cómo molas, macho! ¡Cómo molas! A ver si conseguimos el Machamp. Entonces este equipo ya va a empezar a ser muy temible. ¡Muy temible! Vale, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar a ver qué vemos hoy. Porque lo dejamos, además, justo antes de enfrentarnos a un Pokémon Alpha. Bueno, a Scorupi no le tengo, pero fíjate quién tenemos ahí, tío. A la evolución. Alpha, quiero primero hacerme con un Scorupi. No me veas. Le hacemos el lío, ¿no? El lío ninja, espérate. Mira. A ver si se da la vuelta. Tiro eso ahí. Zona de sigilo. ¡Me ha detectado, tío! ¿Cómo puede ver a través de la bomba de humo? Da igual. Pues a luchar. Tú lo has querido, amigo. Quiero capturarte. Que no te tengo. Es Scorupi nivel 28. ¿Le meto un lanzallamas? Espero que lo aguante. Y si no, pues hasta luego. ¡Lanzallamas! ¡Dios mío! ¡De explosión! Golpe crítico. ¿Cómo se estrena este Pokémon? Pues ya está, tío. ¿Qué le voy a hacer? Si luego han soteado. Es que tu explosión es. Es increíble, tío. Espérate que hay otro. ¿Tú también ves a través de la montaña? Quiero hacerle la técnica ninja. Técnica ninja. Ahora sí. No puede verme. No te creo, tío. Se me ha subido a la montaña y he salido de... No me lo creo, tío. Ha tenido visión de mí. ¡Uf! Voy a comprobar si... Mira, este es un nivel más. A ver si no le meto críticos y lo aguanta. ¿Lanzallamas? No lo aguanta, tío. ¡Pero Tiplosion! Menudo titán. Menudo titán. Vale, ya está, eh. Tengo que llegar hasta los Scorupi. No voy a utilizar la bomba de humo. Vamos a ir sigilosos. ¡No hagáis ruido! ¡Ya me ha visto, tío! Ya me ha visto. Se acabó la tontería. No le puedo hacer lanzallamas. Con lanzallamas me lo cargo. Vamos a hacerle otro ataque, tío. Voy a hacerle... Uf, es que rodar es súper eficaz. Ataque rápido. No se me ocurre otra cosa. Ataque rápido. Que no creo que lo mate. Le saco 10 niveles, pero no lo mato. Aparte, ataque rápido. Es físico y nosotros ya sabemos que vamos por el lado especial. Se aumenta estadísticas. Vale, bueno. Ataque rápido. Aguántalo. Perfecto. Ya le tenemos danza espada. Se está chetando muchísimo el ataque este tío, ¿eh? Igual como mi ataque me revienta. Ha hecho dos danza espada. Pero bueno. Super Ball. Allá vamos. A ver si conseguimos nuevo Pokémon. Venga. No te resistas. Buen trabajo. Buen trabajo. Nuevo Pokémon para nosotros. Para nuestra Pokédex. Necesitamos a todos. Y ahora vamos a por la evolución. Encima, Alpha. A este le voy a entrar con todo, ¿eh? Por la espalda. A ver si me ataque. A la que me envista. ¡Pum! Le entro por la espalda. Para no fallar el golpe. ¿Por qué correr? ¿Tienes miedo o qué pasa? Vale. Ahí está. Enviste. Y le entro. ¡Pum! Por sorpresa. Drapion. Nivel 45. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos a hacerle lanzallamas. A ver si lo consigo quemar. Lanzallamas. No está nada mal. ¡Lo he quemado! ¡Buenísima! Si ahora le hiciese infortunio, le atacaría con un 130 de potencia. Lo mataría. Si ahora mismo le hago infortunio y encima lo podría hacer en estilo fuerte, me lo cargo. Pero no me lo quiero cargar, claro. Lo quiero capturar. Así que otro lanzallamas. Para dejarle muy tocado. Perfecto. Danza espada. Oye tú, no me ataques, Lestillo. Se aumenta el ataque. Le baja un poquito la vida. Igual se muere quemado, ¿eh? Espero que no. Pero bueno. Super Ball. ¡Pum! Venga. Captúrate o muere, Drapion. Tú decides. ¿Por qué estás quemado? ¿Vamos? ¡Qué buen trabajo! ¡Tiplosion! Eres increíble, Tiplosion. Por cierto, no lo he dicho, pero aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. A ver si podemos superar los 3000 likes en este vídeo. Sería increíble. Y ahora sí, pues continuamos. Me llevo esto. Un poco de materiales, que nunca vienen mal. Y mineral. Que me va a hacer falta. Vale. Vamos a ver si encontramos algún otro Pokémon que no tengamos hasta el momento. Y necesito los objetos perdidos. Así que, tenía uno aquí. Me lo puedo marcar con la banderita. ¡Pum! Y vamos a por él. ¿Qué os parece? Porque lo tengo a mi espalda. A ver si conseguimos tener hoy a Machamp. Como lo consiga nuestro equipo ya. Ya estáis viendo a Tiplosion. Pues imagínate un Machamp chetado también en el equipo. Dios mío. Una barbaridad. Este Wall Ring ya le conseguimos en el capítulo anterior. Así que no es un problema. Gatitos. Que no me deje ningún Shiny. Aipon ya le conseguimos en el capítulo anterior. De hecho, también conseguimos a su evolución. Alfa. Es que el capítulo anterior tuvo muchísima cosa, ¿verdad? Hicimos un montón de cosas. A ver, tengo que ir para allá. ¿Cómo atravieso esta montaña? ¡Hago un túnel! ¡Que alguien me deje una pala! Hago un túnel en un momento, eh. ¡Ojito! A lo mejor puedo ir por aquí. A ver. ¡Ojo! ¡Qué... No, no me deja avanzar el juego! ¡Oh! ¡No veo nada niebla! ¡No me dejan pasar! ¡Hay un muro invisible! ¡Dios! Al final me mato, tío. Vale, por aquí no puedo ir. Tengo que buscar una ruta alternativa. Pues eso voy a hacer. Pero tenemos que llegar hasta el objeto perdido como sea. Quiero a Machamp. ¿Cuánto ataque tendremos con Machamp? A lo mejor llegamos a 200 cuando le evolucione, eh. Poca broma. Diréis, estás loco, chiquillo. Pero si tampoco tiene tanto nivel. Ya veréis, ya veréis. A lo mejor lo conseguimos. Y este gatito no le tenemos. Es la evolución. Es la evolución. ¿A quién atacas tú? Estate quieto. Gatito gordito. Porugli nivel 40. ¡Se ha pirado! ¡Pero bueno, porugli! ¿Pero cómo corre tanto ese gato? Corre más que yo. Y no he hecho nada y se ha pirado. ¡Qué gatito, tío! Me iba a atacar y de repente huye del combate. Pero bueno. Eso no, hombre. No me hagas eso. Me llevo materiales. Otro porugli. Bueno, da igual. Madera. Yo quiero el objeto perdido. Vamos para allá. Tú no eres shiny, ¿no? No eres shiny. No eres shiny, porugli. Este ya le tenemos. Revibrote, que me hace mucha falta. Tengo que grafitear muchísimo, revivir. Y más gatito. Y más gatito, más purugli, más de todo. Lo encontré. Aquí está el objeto perdido. Buenísima. Ahí está. Vale, vamos a por el siguiente. Abrimos el mapa. Y ahora tengo que irme bastante lejos. Banderita. Banderita. Y me tengo que ir para allá. Estoy a 500. Bueno, a ver. Con la montura. Con Wearder. Llegamos en un momentito, ¿eh? Mira cómo corro. Solo que hay que prestar mucha atención, tío. Me da tanto miedo dejarme un shiny. Que no... Ojo, me mato desde aquí. Solo espero que nunca llegue el momento en el que me digáis. Chiquio, en el minuto 14, te has dejado un shiny y no lo has visto. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. Pero es que puede pasar perfectamente. O sea, puede pasar. Espero que no, pero puede pasar. Mira, parecía que estaba muy lejos, ¿verdad? A que no lo estoy tanto. Estamos ya prácticamente ahí. Por cierto, la isla escupe fuego de la que nos hablaron. Se supone que podremos llegar cuando tengamos surf. ¡Ojo! Un machoque. Pero es alfa. Bueno, no importa. Creo que también está machamp alfa. Así que cuando veamos a machamp alfa, es al que tenemos que atrapar. Para luego compararlo con nuestro machamp chetado. Dios mío, aquí hay un montón de respawn de machop. Yo mira que me estuve bastante tiempo para conseguir a un machop que fuese firme. Para que tuviese muchísimo ataque. Que es la mejor naturaleza que puede tener. Y luego me enteré de que se pueden cultivar mentas para cambiar la naturaleza. Así que bueno. Da igual porque le invertí tiempo en mi Pokémon preferido para conseguirlo perfecto prácticamente. Así que bueno. Pero mira, aquí aparecen un montón de machops. ¡Ojo! Octillery, no le tenemos, ¿eh? No le tenemos. Quiero ir a por Octillery. ¿Quién me ataca? Dios, Colopy. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, está seguro, ¿eh? Porque sigue atacándome. Vale. Quiero ir a por el pulpito. Igual desde aquí ya le ataco por la espalda. ¡Toma! No ha llegado. No me ha visto, no me ha visto. ¡Ah, que es alfa! ¡Es alfa, un tigieri! Ya decía yo, ¿por qué es tan grande? Cuidado entonces, ¿eh? Cuidado. No, no, Skorupi, tío. ¡Skorupi! ¡Skorupi! Voy a cambiar de objetivo. Me lo tengo que cargar. Skorupi, ¿qué has hecho? Lanza llamas. Venga, fuera. A dormir, Skorupi. Me ataca con estilo rápido. Cuidado. ¡Tiene hidrobomba! Adiós, Tiplosion. Adiós, Tiplosion. La que me lia el Skorupi, tío. Machoque. Hora de luchar, amigo. ¿A qué nivel está Obtigieri? Nivel 46. Vale. Vamos a hacerle... Golpe roca, porque así le bajo la defensa. ¡Pum! Fuera defensa. ¡Se va a dormir! Vale. Le puedo seguir bajando la defensa. Que se quede dormido. No me preocupa. Golpe roca. ¡Pum! Mira, le hago más daño. Hidrobomba. ¡Oh! Es que pega mucho, tío. Pega mucho. Le voy a meter... Golpe roca. ¡Ahí está! Y me revienta. Con su hidrobomba. Prueba a capturarlo ahora. Ya no está somnoliento. Le voy a intentar dormir. Vale, Haunter. Quiero que lo duermas. Un buen hipnosis. No lo falles. Hipnosis. Ahí está. Y dormidito. Para que no pueda utilizar descanso, más que nada. Me ataca dormido, tío. Somnoliento. Tiene muchísimo daño con el hidrobomba. Vamos a sacar a guiardos para que no me pueda hacer hidrobomba. Pero a lo mejor tiene algún ataque de tipo roca, ¿eh? A lo mejor tiene avalancha o algo así. Yo qué sé. Objetos. Vamos a probar. Venga. Super Ball. Está en amarillo. Somnoliento. ¡Ah! Se escapa, tío. Se escapa. Bajarle un poquito más. ¡Hiperrayo! Tiene hiperrayo. Vale. Quiero atacarle con algo poco eficaz. A ver. De un mordisco no me lo cargo, la verdad. Voy a hacerle un mordisco. Quiero dejarle en rojo. Vale. Perfecto. Perfecto. Está perfecto. ¿Vamos? Tiene que capturarse. En rojo. Somnoliento. Cansado por utilizar hiperrayo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Optillere. Nivel 46. Buen titán. Vale. Voy a revivir a mis Pokémon. Y otra bestia que conseguimos. Cómo mola, ¿eh? A ver. Super poción. Pum. Pum. Y pum. Espera, que falta un pum. Pum. No, doble pum. Pum. Bueno, tengo muchísimos materiales, ¿eh? No me importa gastar pociones. Que vaya a llegar a un punto en el que ya no me hagan falta las super pociones y necesite la hiper poción, ¿no? Vale, por aquí. ¿Por qué hemos venido aquí? Ah, porque hemos venido... Una llama. Una llama ahí arriba. ¿Cómo subo? Yo... Vale. Puedo conseguirlo. Vale. Vamos, Wirder. ¡Dios! No. A ver, con calma que me puedo caer el agua, ¿verdad? Ah, bueno. No tengo problema del agua. Tío, está hecho para que no pueda subir con Wirder. Necesito otra montura para poder escalar. Así que, por el momento, no puedo hacer nada. Vamos a marcar en el mapa el objeto... Ah, bueno, si es que no he conseguido este, claro. Tengo que llegar ahí arriba como sea. ¿Verdad? Sí, necesito subir. Espérate, ¿cómo subo ahí arriba a la montaña? Por esa parte no puedo. Ojo, que a lo mejor no puedo conseguir los objetos perdidos que me faltan. ¡Mur Crow! No me molestes. Voy a ver bien el mapa. ¿Hay alguna forma... ...de subir ahí? ¿O necesito a lo mejor la montura acuática? Creo que no voy a poder escalar esta montaña, ¿eh? Eh, tengo una llama. Vamos a pillar la llama. Dejad de trolearme, por favor. Esta tampoco la puedo pillar. Esta tampoco la puedo pillar, tío. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, no puedo. A ver, a lo mejor si hago... ...el salto justo a este lado... ...lo voy a intentar una vez. Y si no puedo, pues no puedo. ¿Qué le voy a hacer? Ya podremos escalar montañas en un futuro. A ver, desde aquí quiero hacer... ...técnica pro. ¡Técnica pro! ¡Dios mío! Vale. No quería quedarme sin todas las llamas, tío. ¿Alguna quería conseguir? He tenido que hacer ese salto ahí lateral. Vale, me piro. Me piro. No quiero problemas. ¿Puedo escalar la montaña? Ah, por aquí. ¡Por aquí! ¡Buen trabajo! Vale, bien. Menos mal. Menos mal. A ver dónde está el objeto perdido. Muy atentos. Por aquí no hay nada. Tiene que estar cerca. ¿Más Murkrow? Lo he marcado. Ahí está la bolsita. Míralo. Objeto perdido. ¡Hala! Hemos encontrado el objeto perdido de Ricardo. Así que se pondrá contento, ¿no? Y nos falta el último. Este de aquí. Vale, ya vamos. Stanley. Bueno, tenemos a Wirder. Y por aquí cositas, ¿eh? Hay una persona ahí. Me da una misión. Vamos a hablarle por curiosidad. Solo quiero resultar útil. ¡Hola! ¿Qué pasa, colega? ¿Qué problema tienes? Cuéntame. Oh, ¿tú no eres el chico del equipo galaxia capaz igual a la señora de las cumbres? El mismo. Pues te vas a reír con esto. Resulta que unos Aipom me han robado la mercancía que llevaba. Esos de ahí. Y luego se han puesto a jugar al corre que te pillo. Como burlándose de mí. Los muy... Vamos, que a estos no les atrapó en la vida. Tengo que atrapar a esos Aipom. Pero tú seguramente te manejes muy bien con los Pokémon. ¿Podrías recuperar mi mercancía, por favor? Bueno, me lo pienso. Me lo voy a pensar. Están muy lejos. Persigue a los Aipom que han robado la mercancía de Ajiko. Uno de los aldeanos. ¿Dónde están? Se han pirado por aquí, ¿no? Ah, mira. Ahí los tengo. Voy a por ellos. ¡Os atrapé! Se van corriendo, tío. ¿Eh? ¿Quién me ataca? Estate quieto. ¿Qué tengo que ir así todo el tiempo? ¿Hasta que me den la mercancía? No paran de huir. ¡Qué raro es esto! Es como que me están guiando, ¿no? Hasta algún sitio. Va a ser una trampa, tío. Vale, ya se han enfadado al combate, ¿no? No sabéis dónde se estáis metiendo. ¡Vamos, Tiplosión! A luchar, amigo. Nivel 30. De acuerdo. Vamos a hacer lanzallamas. A ver qué tal lo aguanta. No lo aguanta. No lo aguanta. No esperaba menos. Maquinación. Se mejoran las estadísticas. Bueno. Vale. Ahora eres un poquito más fuerte. ¡Otra maquinación! Deja de chetarte, eh, Aipón. Deja de chetarte ahora mismo. Lanza llamas. ¡Pua! No le ha servido de nada. Ya está. Misión completa. ¡Experiencia para nosotros! Y hemos recuperado la mercancía. ¡Vaya! ¡Has logrado atrapar a los Aipón! ¡Qué bien! ¡Toda la mercancía está intacta! Veamos. ¿Cómo podría devolverte el favor? ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! ¿A qué viene esa docilidad tan repentina? ¿Acaso te remuerde la conciencia? ¡Pum! ¡Pum! Vale, vale. Te perdono. Deja de mirarme con esos ojitos. ¡Pum! Pero no lo vuelvas a hacer ni de broma, eh. Le roba la mercancía. ¡Uy! ¿Serán? Si antes lo digo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Me han robado las vallas piña! ¡Me las había guardado para después! Moraleja. Nunca bajes la guardia al tratar con Pokémon. Misión completada. Ganamos una bola ruidosa y Caramelo Experiencia M. Cinco bolas ruidosas. No hemos visto para qué sirve esa bola. A ver. Ya la conseguimos en el capítulo anterior, pero al final no miré para qué servía. Voy a ordenar esto, que está un poquito desastre. Vale, ahora mucho mejor. ¿Dónde está la bola ruidosa, tío? No la veo. Bola ruidosa... No la tengo. ¿Objetos clave? No. ¿Puedo craftearla? Ah, mira. Aquí la puedo craftear. Provoca un ruido estrepitoso al lanzarla contra el suelo y hace que los Pokémon débiles salgan espantados. ¡Ojito! ¿Sabéis para qué puede servir este objeto? Si, por ejemplo, vamos a un sitio donde estén respawneando un Pokémon muchísimo en una horda, puedo espantarlos con esta bola ruidosa para que respawnen más y así buscar algún Shiny. Esto está guay, ¿eh? La bola ruidosa, tío. Para cuando queramos conseguir Shinies. Buen ítem. Buen ítem. Vale, me piro. Que necesito el otro objeto perdido. Bastante interesante la bola ruidosa. Está guay que los pueda espantar. Yo creo que la finalidad es esa, ¿verdad? Mira el volcán. Qué bien se ve desde aquí. Allí podremos ir cuando tengamos algún Pokémon con el que surfear. Pero por el momento no podemos. ¡Bullpix! No tenemos a Bullpix. Le intento capturar. Me está mirando, tío. No deja de mirarme. Y encima ya me ha detectado un Pokémon. Vale. No me ataques, no me ataques, no me ataques. ¡Pum! Estoy oculto. Que se va a enterar. ¿Dónde está? Peso Ball. ¡Buenísima! Por la espalda. Y por la espalda. Vamos, tampoco tengo a Murklow. Dos por uno. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Me piro. ¡Purugli! ¡Purugli alfa! La intento capturar. A ver, este es alfa, ¿eh? Este sí que molaría. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a activarnos el objeto que no hago ruido al caminar. Usar. Ya puedo ir corriendo. Y se da la vuelta en el segundo que la lanzo, tío. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie, tío. A ver, gatito. Y me está atacando. Tengo que esperar a que me haga la embestida para no fallar al entrarle por la espalda. Es lo mejor. Mira, me ataca. No le he dado, ¿no? Se ha girado, tío. Pero este Pokémon que... ¡Ojo! Encima la roca. ¡Cómo bola, ¿no? ¡Dios! ¿Qué me ha hecho? Está jumbrío, tío. Súper eficaz. Me ha destruido. Cuidado con este Pokémon. Cuidado con Purugli, tío. Cuidado con Purugli. A ver, tengo golpe roca que es súper eficaz. Le voy a meter golpe roca. Le bajo la defensa. Estoy en un 2 contra 1. Debería dejar fuera de combate al Beautyfly. Pues a lo mejor. Viento, plata. Golpe crítico me mete, tío. Encima se cheta el Beautyfly. Carantoña aguanta lo machoque. ¡No lo aguanta! ¡Ojo a Purugli! Luxray al combate. Vamos a ver si le puedo paralizar. Que eso puede marcar la diferencia. Onda trueno. Quédate paralizado. Tranquilito un rato. Y a ver qué me hace ahora. Defensa férrea. Vale, eso es el Beautyfly. El Beautyfly no para de chetarse. Y Purugli paralizado. Bien, 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 bien. Me voy a quitar al Beautyfly de en medio. Luchar. Colmillo rayo. Mátalo, por favor. Buena. Luxray, buena. Nos quedamos con Purugli. Doble filo. Me mata. No me mata. Se hace mucho daño. Voy a lanzarle una Super Ball, eh. Porque igual si le sigo atacando, me lo cargo, tío. Como me haga doble filo se hace un daño otra vez. Venga, a ver si hay suerte. Super Ball. No es suficiente. Le tengo que bajar a rojo. Doble filo. Se hace daño. Me mata. A ver si baja a rojo, tío. No se va a quitar mucho. No, no es suficiente. Vale, guía a dos. A luchar. Le voy a lanzar otra Super Ball. Si me hace doble filo, igual hasta puede que se mate. Mira. Es que se va a matar él. Se ha quedado a uno de vida. Deja de atacar. Tiene que ser esta, tío. Está a uno de vida. Paralizado. Captúrate. No se quiere capturar Purugli. Se va a morir solo. Míralo. Hasta luego, Purugli. ¿No se hace daño? Se ha matado. Pero, Purugli, ¿qué haces, tío? ¿Para qué te matas tú solo? ¿Para qué te matas tú solo? Bueno, lo hemos intentado. ¿Qué le vamos a hacer? Ya vendremos a por él. A por esta bestia. Tengo que revivir. Importante. Me quedan 12, pero bueno, me puedo craftear 50. La verdad. Así que no es un problema. Todo mi equipo arriba. Ahí está. Bien, equipo, bien. Y Super Poción. Que tengo muchas. Madre mía. No paramos de encontrarnos buenos Pokémon por ahí. Hay un montón de alfas. ¿Estará toda la Pokédex como alfa? A lo mejor, ¿no? Porque entonces, si es así, tenemos que capturar un montón de Pokémon, tío. Que si alfa. Que si el normal. Los shinies. Oh, madre mía. Hay trabajo. Para mí mejor, ¿eh? Vale, aquí está la misión principal. Y está el Growlite. De Isui. ¿Y ese es el Arcanine? Qué guay, tío. Vamos a ver qué nos cuentan. Quiero ver a estos dos perretes, ¿eh? A ver, ¿hola? ¿Cómo mola este Pokémon? Lo quiero, tío. Mira qué bonitos. ¡Growl! Tranquilos, no pasa nada. Creo que no nos han presentado. Me llamo Nina y pertenezco al Clan Perla. Y tú eres... Oh, por fin me topo con el famoso recluta del Equipo Galaxia, del que tanto he oído hablar. No me imaginaba así al fortachón que logró aplacar la ira de Clea Boriligigan, la verdad. Tienes una cara muy risueña para ser tan fuerte. Bueno, dime. ¿Qué te trae por la costa, Cobalto? Si has venido en busca de otro Pokémon furioso, lamento mucho tener que desilusionarte. Por desgracia, el señor de estos lares falleció intentando rescatar a su cachorro, el cual cayó al mar y estaba siendo arrastrado por el oleaje. Murió el señor de aquí, el gran Pokémon, el guardián. ¿Cuál de estos dos Growlite crees que es el cachorro que se salvó? Ah, que los dos son Growlite, pero uno es mucho más grande. Ojito. El grandullón o el pequeñajo. Hombre, imagino que se hace mucho tiempo, es el grandullón. Todo el mundo asume que es este, pero nada más lejos de la realidad. Este Growlite tan docil y miedoso, aquí donde lo ves, es el sucesor de nuestro difunto señor. Así que fue el pequeñito, el que salvó. ¡Light! Sé que este pequeñín tiene lo que hace falta para convertirse en un señor hecho y derecho, pero aún no ha superado la muerte de su padre, de la que fue testigo con sus propios ojos. Podría obligarlo a entrenar hasta convertirlo en nuestro nuevo señor, pero me niego en rotundo. Me da igual lo que diga la gente. Por más que le pese el clan Perla, no pienso presionarlo para que se convierta en algo que no quiere. Yo lo acepto tal y como es. Bien hecho, Nina. Así me gusta. Ahora que conoces la razón de que la costa cobalto carezca del señor, dime, ¿hay algo más que te haya traído a estas tierras? Bueno, del señor, más bien de señor, ¿no? Entrenar al sucesor, ir a la isla Escupefuego. Vamos a decir eso. ¿Has venido a investigar la isla Escupefuego? Imagino que será por los rumores que hablan de unas siluetas de origen misterioso. ¿No es así? Por desgracia, si quieres llegar a la isla, deberás cruzar el mar a lomos de Vascolegion. Te recomiendo que pidas consejo a Donerio, uno de los guardianes del Clan Diamante. Efectivamente, esa es nuestra montura acuática. Hay algo en esta isla que huele a chamusquina, y no me refiero al humo, precisamente. Por si esas siluetas sin identificar fueran poco, también han estado cayendo unos rayos en la mar de extraños desde la fisura del cielo. Dicen que los rayos simbolizan la ira del cielo. ¿Y si el Gran Sino está molesto con nosotros? No logro quitarme la idea de la cabeza. La rencilla entre el Clan Perla y el Clan Diamante nació de las diferencias que existen entre nuestra deidad y la suya. Ambos bandos afirman venerar al Gran Sino, mas solo uno de ellos puede ser el verdadero. Lo cual quiere decir que, a ojos del Gran Sino, uno de los clanes está formado por un atajo de herejes que adoran a un falso dios. Por cierto, se me había olvidado explicarte. Donerio vive en lo alto del cerro Aipom, que se yergue al otro extremo de la playa Gingo. Si deseas cruzar el mar, ve a hablar con él. Podremos por fin surfear, tío. Grou. Pobre Groula y tío, se cayó al mar y el señor, el Gran Pokémon Guardián de esta zona, era su padre. Se tiró al mar para salvarlo y murió. Y así se quedó esta isla sin señor. Y el sucesor, pues es el pequeñín. Pero claro, es miedoso, es pequeño y todavía no quiere. Pues si no quiere, no quiere. ¿Por qué le van a obligar al pobrecillo? ¿No te puedo capturar? Me voy a intentar capturar. Espérate. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lo he intentado! Me quería llevar al señor de la isla. Vale, me piro. Necesitamos el objeto perdido. ¿Lo he pillado el objeto perdido? Ah, lo he pillado ya. ¿Ya he pillado el objeto perdido? ¿Cuándo lo he pillado? A ver. Desde aquí creo que los puedo entregar. Ah, pues sí, tengo los tres. Vale, trae aquí los puntitos. 97. Un caramelo experiencia. Más. Los de Norman. 72 puntitos. Una cura total. Llegamos a mil. Llegamos a mil. Avelina. ¡Tenemos más de mil! ¡Podemos evolucionar a machoque! Me voy a evolucionarle ya, eh. Me voy a evolucionarle. Teletransporte. ¿Quieres ir a la base de la playa? Sí. ¡Guau, tío! El Pokémon que se viene. Mi Pokémon preferido. Vale, a ver. Tengo que entregarle todo al profesor primero. A Lavender. ¡17 Pokémon hemos atrapado! ¡En esta zona! Fíjate, qué buen trabajo. Qué buen trabajo. Así da gusto, eh. Un Chansey, Skorupi, el Drapion, un poquito de todo. El Raidon. Poco se habla. Y este Quilfis es de Isui, ¿no? Porque el Quilfis normal, yo no lo recuerdo así. Era de otro color. Era azul. Así que este es de forma Isui. ¿Le puedo evolucionar? Hay que verlo. ¡16.000 Pokédólares! ¡Qué bien! ¡Qué bien me viene eso! Y vamos a ver también los puntos que vamos a ganar. De rango, a ver. Mira, para subir de rango... Podemos subir al siguiente rango. Podemos subir al siguiente rango. ¡Qué guay! Tenemos que informar a Selena. Así que vamos a la villa porque tenemos que conseguir a nuestro Machamp y subir al siguiente rango. Ya podremos controlar Pokémon de hasta nivel 50. Así que nuestro equipo... ¡Madre mía! ¿Cómo va a estar nuestro equipo, tío? Lo primero, comprar el cable que necesito por mil puntos de estos. Hemos llegado a mil puntos con buen trabajo. Y queremos nuestro objeto. Así que venga. ¡Hola! Canjear objetos. El cablecito. Cordón unión. Ahí está. ¡Ya lo tenemos! A ver si me deja utilizarlo. Espero que sea así, por favor. Cable unión. ¿Dónde está? Aquí lo tenemos, chicos. El cordón unión. Puedo utilizarlo para evolucionar tanto a Machoke como a Haunter. Aunque, claro, es de un solo uso. Ya sabéis que los Pokémon que se evolucionaban por intercambio, pues es la forma correcta para evolucionarles en este juego. Es con este objeto. Así que Machoke, se viene tu gran evolución. Usar. ¡Pum! Permitir. ¡Dios mío! El Machamp que vamos a tener. Ahí se viene la gran bestia. ¡Puah! ¡Cómo mola, tío! ¡Dios! Machoke ha evolucionado a Machamp. ¡Menudo Machamp! ¿Datos? ¿Cuánto ataque tenemos? ¡Doscientos catorce de ataque! ¡A el nivel treinta y seis! Antes de evolucionarlo teníamos ciento setenta o así. ¡Doscientos catorce, tío! ¡Qué auténtica locura! Miramos a ver si le puedo enseñar algún ataque poderoso ahora que es Machamp. A lo mejor puedo, ¿eh? Tengo mucho dinero, tío, así que espero que me dejen enseñarle tajo cruzado o algo así, tío. A bocajarro, no lo sé. Algún ataque muy poderoso de tipo lucha. Para destruir. Enseñar movimientos. A ver, a Machamp. Seleccionar. ¿Y qué puedo enseñar? Los puños. Puya nociva. No puedo. A lo mejor tengo nuevo movimiento directamente por haber evolucionado. Espérate. Cambiar movimientos. Doble golpe. Tengo puño drenaje. Puño drenaje. Me voy a poder curar con este ataque. Aparte tengo setenta y cinco de potencia, que a golpe roca tiene cuarenta. Lo bueno de golpe roca es que baja la defensa. Pero con puño drenaje me puedo ir curando. Así que no estaría mal, ¿eh? Vamos a cambiarlo. Ahí está. Confirmamos. Sí. Y luego me renta mucho tener avalancha para los Pokémon de tipo volador. Me los puedo guansotear con terra temblor. También un ataque de tipo tierra. Quiero terremoto, pero no lo tengo. Lo conseguiremos. Y puño hielo para los Pokémon de tipo planta, dragones. Es que ahora mismo tenemos buenos ataques, ¿eh? Tenemos muy buenos ataques. Y con el puño drenaje me puedo curar. Setenta y cinco de potencia. Más por tener stab. Por ser un Pokémon de tipo lucha. Así que mi Machamp ahora mismo... Voy a sacarle. Quiero verle. Es una auténtica bestia. ¡Hola, colega! ¿Qué tal, amigo? Somos casi de la misma altura, ¿eh? Tú eres como diez veces más fuerte que yo. Pero eres de la misma altura. A ver mis Pokémon. ¿Cómo van? ¡Pum! Haunter es enorme, ¿eh? En verdad. Explosion. El buen Gear 2. Y Staraptor. Ahí está. Mi equipo es Pokémon. Hasta el momento. Molan, ¿eh? Estoy pensando... En meter a Raidon al equipo. Porque... Reimperior me encanta. Lo que pasa... Que necesitaríamos su objeto de evolución. El objeto de evolución. Me lo venden aquí. ¿Cuánto cuesta? A ver, canjear objetos. Es... El protector. Creo que era, ¿verdad? Sí, esto era para conseguir a... A Reimperior. Esto para conseguir a Electivire. Y esto para conseguir a Magmortar. Pero tú fíjate. 1.400 puntos. ¡Qué barbaridad! A ver, los puedo encontrar supuestamente con Ursaluna. Buscando tesoros. A lo mejor si me doy vueltas y tengo suerte consigo el objeto de evolución. Pero bueno. Vamos ahora sí a aumentar nuestro rango. Que es algo importante para poder controlar Pokémon más poderosos, ¿no? Para poder utilizarlos, básicamente. Así que Selena. Estoy preparado para mi aumento de rango. Muéstrame la Pokédex. Aquí está. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado a pulso un aumento de rango. Rango 4. Bien, chicos. Muy bien. Quedas oficialmente ascenido a miembro de rango 4 del Equipo Galaxia. Enhorabuena. Ahora puedes usar las Kilo Balls. Todos los Pokémon de hasta nivel 50 obedecerán tus órdenes sin rechistar. Y además, recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación. Te hago entrega de estas recetas. Te permitirán crear nuevos objetos. Las Kilo Balls. Con un Bonguri, una pepita de hierro y un guijarro negro. Hiper Pociones. Ahí está. Buenas Hiper Pociones. Trabaja duro para llegar al siguiente rango. Sin perder de vista tu cometido. De completar la Pokédex. Qué buena, ¿eh? Nuevos objetitos. Ya me hacía falta la Hiper Poción. Más que nada porque ya con la Super Poción a veces teníamos que tirar dos a algún Pokémon. Ya con mucha vida. Así que en el momento justo. Pero estas Kilo Balls, ¿qué serán? Para atrapar Pokémon pesados, ¿no? Como Snorlax. O cosas así que pesen un montón. Vamos a ver. Mira, quiero craftear... Kilo Ball. Versión mejorada de la Peso Ball. Muy pesada para lanzarla a largas distancias. Aunque tiene un porcentaje muy alto de éxito si se usa contra un Pokémon distraído. Ah, vale. No es por peso. Es la Peso Ball, pero mejorada. Para atrapar Pokémon muy poderosos. Incluso alfas seguramente, ¿eh? A lo mejor hasta los alfas si los pillo por la espalda con esta Kilo Ball. Puede que los capturemos sin luchar. La voy a craftear. Es demasiado importante. Y ya teniendo esta no queremos para nada la otra. Claro, solo tengo 13 Bonguris. Tendría que farmear Bonguris. Bueno, creamos las 13 Kilo Balls que puedo. Y la Hiper Poción se craftea con Super Poción y Revibrote. Voy a craftear 15 y Revivir. Quiero Revivir. No tengo puerros. Bueno. Voy a tener que formear objetitos. Pokémon y a craftear también, aunque es para vender. Y listo. Puedo vender, aunque no lleve los objetos encima, ¿verdad? Tenemos que vender los polvos estelares. Quiero vender. Vale, sí puedo vender sin problemas. La Pokémuñeca. Y los polvos estelares. Los dos. Esto es para vender. Dinerito. Tengo algo más que tenga que vender por dinerito. No. Vale. Pues así nos quedamos. Buen trabajo, chicos. La verdad que así da gusto. Así que bueno. Ahora sí. Después de haber conseguido a este poderoso Pokémon. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Yo me lo he pasado muy bien. Y en el siguiente a ver qué pasa. ¿Podremos surfear? Pues seguramente. Así que ya el juego cada vez molas más. No os podéis perder el siguiente vídeo por nada del mundo. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Leyendas Pokémon Arceus. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo como siempre Chequiu me despido. Y hasta el próximo vídeo.